¡Gol! 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 ...migares de Jerry Mina que tanto lo queremos el gol y que hizo Jerry. Y la mamá, empezás por la mamá, Marianela, bienvenida a ESPNFC Colombia. Bueno, muchas gracias a ESPNFC Colombia por tenernos aquí presentes, ¿no? ¿Qué sentiste cuando Jerry hizo el gol el otro día con Polonia? No, pues algo... En el corazón, dentro tuyo. Algo inesperado, ¿no? Una alegría inmensa, dándole gracias a Dios primeramente por llenarnos de esa alegría y poder compartir con todos ustedes aquí esa alegría que anhelamos tanto. No, él era muy ficioso, era un niño muy ficioso, muy tranquilo, no hablaba mucho de qué hablar. Era muy inteligente en su estudio y siempre aficionado por el deporte, ¿no? Y ser tan importante en la selección Colombia, dar alegrías al país, jugar al lado de Messi en el Barcelona, compartir entrenamiento, es un sueño todo lo que ha conseguido Jerry siendo además tan joven. Claro, él desde pequeño miraba a Messi jugar y él decía que algún día estaría al lado de ese monstruo como siempre él lo llama.